Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo producto que es un dispensador de agua potable. Este producto, en mi investigación me di cuenta que es bastante rentable venderlo, ya que tiene bastante búsqueda. Yo, en esta herramienta que nos da Google, me doy cuenta que los dispensadores de agua tienen 18.100 búsquedas por mes en México. Y también lo más interesante es esta gráfica. Si la vemos, vemos cómo va subiendo cada vez más. Eso quiere decir que cada vez más el mexicano busca este tipo de productos. Así que, cuando me di cuenta de esto, me di la tarea de investigarlo, de encontrar al proveedor. Y ahorita les voy a mostrar, a continuación les voy a mostrar toda esa información. También me di cuenta, ya que encontré el producto, me di cuenta que en Amazon está dentro del top 10. Así que es un producto que se vende bastante. Bueno, este producto, el chino, a mí me lo vende en 2 dólares con 80 centavos. Aquí nos maneja en rangos de 2 dólares con 80, 3.20, comprándole mínimo 100 unidades. Me di la tarea de hablar con la china y le pude negociar que este producto me lo dejara en 2 dólares con 70 centavos, comprándole un mínimo de 300 unidades. El costo de envío de esas 300 unidades es de 196 dólares y se tarda un mes en llegarme a mi casa. Creo que es un buen producto, vale la pena esperar un mes, ya que no es un producto de moda, sino que es un producto que cubre una necesidad que hay en muchos de los hogares. Ok, vamos a desglosar este producto para ver cuál es la utilidad que podríamos sacar del mismo. Ok, aquí más o menos hice mis números, se los voy a ir explicando, espero no revolverlos. El costo del producto, el chino me dice que me lo deja en 2 dólares con 70 centavos y lo multipliqué por las 300 piezas para sacar el total del producto. El total del producto son 810 dólares, lo que yo le tengo que invertir en 300 piezas. De impuestos de importación yo tengo que pagar el 30% valor factura de estos 810 dólares y de envío me cobra 196 dólares y se va a tardar un mes en llegarme a mi casa. Ok, aquí voy a hacer toda la sumatoria que son los 810 dólares del producto más los 243 dólares que es el 30% que tengo que pagar de impuestos más 196 dólares del envío me da un total de 1.249 dólares. Lo voy a dividir entre las 300 piezas para sacar el precio unitario de cada dispensador y me sale que cada dispensador a mi me cuesta 4 dólares con 16 centavos. Lo voy a multiplicar por el tipo de cambio, más o menos aproximadamente es de 20 pesos para no fallarle, me da un total de 83 pesos. A mi me cuesta tener el producto ya en mi casa o en mi oficina de donde lo voy a vender 83 pesos cada dispensador. Ok, de publicidad me pienso gastar alrededor de 30 pesos, cada 30 pesos que yo le invierta de publicidad en Facebook voy a vender un producto. No quiere decir que voy a invertir 30 pesos diarios, pero si quiero vender 10 diarios pues más aproximadamente yo le calculo que le tengo que invertir 300 pesos a este producto. Ok, la utilidad, si yo lo vendiera igual que Amazon, Amazon lo vende en 298 pesos y a mi mi costo de mi producto son los 83 pesos más los 30 pesos de publicidad. El costo de mi producto es de 113 pesos, mi utilidad por producto, por dispensador es de 185 pesos. Ok, aquí nada más para que vean en Amazon, en Amazon se vende de 559, ahorita está en promoción, lo venden en 298 pesos que es el costo que yo manejé en la presentación que les di. Y bueno, aquí es envío gratis, pero ojo, envío gratis a partir de 500 pesos, aquí hay que pagar el envío. El envío que no he puesto en mi presentación es el envío de mi oficina o de mi casa al cliente final. ¿Por qué? Porque Amazon tampoco lo da gratis y yo me voy a poner el mismo costo que ellos. Ok, ahora para saber más o menos cuánto podría ganar con este producto. Me dice Google, hay 18 mil personas que buscan o que tienen la necesidad de tu producto. Ok, yo voy a sacar promedios, más o menos tengo 13 años haciendo esto, más o menos sé los porcentajes de una campaña buena. Una campaña buena anda entre el 3 y el 5%, pero vamos a decir que nos fue malísimo, somos muy malos para generar una campaña y nada más le vendimos al 1%. Ok, el 1% de 18 mil son 180 personas, por mi utilidad, que son 185 personas, yo me ganaría, si me fuera muy mal, 33 mil 300 pesos. Eso es lo que tendría en mi bolsa aproximadamente, pueden salir unos gastos más, unos gastos menos, pero en promedio yo me ganaría 33 mil pesos si le vendiera al 1%. Ok, si yo le vendiera al 3%, le vendería a 540 personas, lo multiplico por 185 pesos que es mi utilidad, yo me ganaría 81 mil 900 pesos. Si lo logro vender en un mes, pues bueno, me ganaría 81 mil pesos cada mes. ¿Por qué? Porque estas 18 mil personas son mensuales, son búsquedas mensuales, no son búsquedas al año y vimos la estadística que va creciendo. Así que posiblemente cada mes vendería más. Si yo le vendiera, si yo hiciera una campaña excelente, si yo supiera realmente hacer una campaña, yo le podría vender aproximadamente a 900 personas. Si lo multiplico por mi utilidad de 185 pesos, yo me estaría ganando casi 150 mil pesos. Yo creo que entre un 3 y un 5% este producto es muy bueno, está en el top 10 de Amazon, así que eso verifica que este realmente es un producto que la gente esté buscando. Estaríamos ganando alrededor de 150 mil pesos. Estos son los números que podríamos manejar con este producto. Lo que quiero que se den cuenta con este tipo de videos es que realmente todo se puede vender por internet. Lo único que tenemos que saber es hacerlo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártelo. Hasta luego.